Sí, yo estaba en una fábrica de whiskas. Wise de verdad es racista. Juan estaba vendiendo tacos. Si eso no es racista... Yang, concéntrate, carajo. Un mal paso y podríamos... ¡Ah, mi pierna! Eso. ¡Oh, Tascaru! ¡Arigato! Dentro es un festival. Así ve a Wise al Team Juniper como esclavos del Juan.